La policía de Nueva York detuvo a 70 manifestantes del movimiento Ocupando Wall Street durante el desalojo del parque Zuccotti, donde protestaban desde el mes de septiembre contra el sistema financiero. Testigos del operativo policial denunciaron que los efectivos usaron gas pimienta para dispersar a los manifestantes, por lo que algunos de ellos se ataron a los árboles del parque. Calificaron al desalojo como inconstitucional, ya que la policía de Nueva York destruyó carpas y posesiones de los indignados. Desde el movimiento Ocupando Wall Street reclamaron que las estructuras políticas deberían servir al pueblo y no solo a aquellos que han acumulado una gran riqueza y poder. Ok, ya va. You're not happy about this, I can see it. Just move! Go! Woo! Just move! Yeah! 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 Get back! No! 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 Get back! Get back! Get back! No! Get back! You want to get back! Get back on here! ¡Suscríbete al canal!